Bailamos ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Supongo que todo el mundo merece vivir Aunque sea una especie dedicadora de carne con paz ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. 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 Vale. Buenas tardes. 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 ¿Para quién lo quiera? ¿Pendidos? ¡Ah, es genial! ¡Venga, sal ya! Prometo que solo te romperé una pierna. ¡Ahí está! Prometo que solo te romperé una pierna. 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 Disfruta de tu visita Hola, procúranos a cara Hola, Charlie He oído que alguien ha acabado con las ratas de los viejos almacenes No sabrás nada de eso, ¿verdad? Solo hago mi trabajo Siempre es un placer tratar con gente profesional Bien, chapas A tu rollo, tío Venga ya Tengo que estar mucho más colocada o borracha para hacer nada ¿Has estado en el DEM? Sí, una o dos veces ¿Qué es tan importante? ¿Todavía buscas trabajo, MacReady? Depende ¿Tienes 250 chapas preparadas para mí? Vale, trato hecho Ahora sí que nos entendemos Muy bien Pues ya tienes un pistolero más Te sigo La actualización Te sigo ¡Suscríbete al canal! No hay mejor bienvenida que heredora basura impregnada de orina. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ninguna novedad, caballero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se te ocurra morir! ¡Estás pendiente con el mejor! ¡Muerte! ¡Este sitio es una mierda! ¡Este sitio es una hora que empezaba a divertirse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hepic! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una señal de emergencia del Refugio 88. Código de autenticación. Gravieso. Clasificación de emergencia del Refugio 88. Aviso de ruptura de la integridad no identificada. Todo el personal de Voltec disponible debe responder según el protocolo de emergencia VT-76. Esta señal se repetirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.